Aquí nos encontramos en el centro Ilia de la ciudad de Córdoba, en el centro, porque ha comenzado la prueba a aquellos voluntarios que quieran combinar la vacuna. Los que tengan la primer dosis de alguna vacuna se pueden ofrecer voluntariamente para esta investigación científica que se está realizando a partir de esta mañana de lunes aquí en Córdoba, Elías. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Sí, a partir del día de hoy ya hemos empezado con este estudio de intercambiabilidad de vacunas. Hoy tenemos 65 participantes, 65 voluntarios que se han animado a participar de este estudio. Bien, viene la gente voluntariamente aquí, cualquiera sea la vacuna que tiene de primera dosis puede hacer esta prueba. Muy buena pregunta, es importante aclarar que la gente no se puede autoconvocar directamente al lugar, que se tiene que inscribir en vacunacióncovid19.cba.org.ar, ahí se va a poder inscribir en este estudio y desde el equipo de seguimiento de epidemiología lo vamos a llamar para citarlo con turno. Únicamente estamos haciendo este estudio con turno para poder llevar un buen registro de la información y poder tener el control permanente de los efectos adversos que puede generar esta intercambiabilidad, que nosotros estimamos que no van a ser tantos, y para que podamos realizar el seguimiento de todas las personas que se presentan. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener los voluntarios? Los requisitos, básicamente, el más importante es no haber tenido COVID, ¿sí? Y algunos criterios de exclusión que van a poder leer cuando una vez que se anoten en la página, ahí figuran todos para que el voluntario, aquel que desea participar, pueda hacerlo. Aquí se combinan todas las vacunas, digamos. Exactamente, se arman todos los grupos de combinaciones posibles. Es importante aclararle también al ciudadano que no solamente le ponemos la segunda dosis de la vacuna, sino que también le realizamos un seguimiento, un acompañamiento telefónico, un acompañamiento clínico, que va a poder, ante alguna situación contingente, resolverlo con nuestro equipo de seguimiento médico y epidemiológico, y que la persona va a poder saber, durante todo el proceso, cómo está haciendo el proceso de sus anticuerpos COVID, ¿no es cierto? ¿Y cuánto dura aproximadamente? El estudio dura, o sea, la estadía de la persona en el estudio dura 60 días, ¿sí? Durante 60 días la persona va a tener que estar en contacto con nosotros y va a tener cuatro instancias presenciales y todas las demás telefónicas. Y en el momento que vienen aquí a vacunarse, ¿cuánto calculan de tiempo? Porque además de la vacunación se hacen otros estudios previos. Exactamente, además de la vacunación se le hace una pequeña extracción de sangre para conocer cuáles son sus anticuerpos al momento previo a la vacunación, o sea, entre la primera y la segunda dosis, y también se le hace un pequeño test de antígeno para descartar que tenga COVID en esta situación, para que el ciudadano sepa y se pueda organizar una vez que tiene citado el turno, demora entre 30 y 40 minutos aproximadamente el estudio. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias.